Hoy día vivimos en dos mundos. Un mundo ocupo con ellos amigos, miembros de familia, y amplio personas quienes viven en ellos pueblos o ciudades. Pero, en Mundo 2, el mundo con exceso instantanea, toda persona en la tierra completa. Es el mundo de Internet. Este mundo tenga lugar donde personas, interacción, esta es redes sociales. Aprendas de amigos o personas aleatorio. Pero, este es el entorno donde personas aprenderán esta tú y tú no sabes. Tanto que, es la parte de bien o malo en las redes sociales. Las partes bien eran mucho populares en el Torah hoy día. Y te muestran cómo llegamos, hallaremos, conectarón con el mundo completo. Usas el dominio de redes sociales, mantener contacto con amigos y miembros de familia de tú no ves todo el día. Al llegar a fiestas, encuentras, programan, y personas reciben rápida información. Necesitas seguir el código de conducto. Mientras en el Internet, compañías, miembros de familia y autoridades, posiblemente, ven tú en días. Hablando de campañas, muchos trabajos ven redes sociales. Más importante, disfrutes tiempo con amigos y compartes divertido eventos instantáneos en el modo ludico. Es más, ejemplos de redes sociales hacen ellos vidas muy bien. Pero, no olvides los peligrosos de redes sociales. El ordenador es la caja de Pandora. La caja es muy poderosa y crea problemas grandes en realidad. Protejamos hijos porque te deprenderas en línea. Quien usa redes sociales como es la herramienta laboral. Y secuestran hijos y promuevan autocrítico de hijos. Detengas hackers, personas con tiempo adecuado, ataque información sensitiva. Desde registros, bancas y imágenes de bebé. El serenitarismo de hackers con bienes acceso ilimitado del Internet dominio. Y harán muy poderosas. No permitas hijos enganchados en sitios de enlena por periodos extendidos de tiempo. Tiempo mucho en línea era comprometedora la vida de tú. Redes sociales es no malo completo. Pero reconozcas tus uses salvaguardias por la protección de tú y tu familia. Aprendas esenciales acerca del filtro de contenidos y aprendas quién interaccionar con. Pero, por favor, disfrutes modos límicos de redes sociales y las diversiones de las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.